¡Oh! ¡No, no! ¡El campeón de los Estados Unidos! ¡La muñeca preocupada! ¡Viene con todo! ¡Viene con todo! ¡Viene con todo! ¿Qué les puedo decir? ¿Viene a los sextos por encima de la tercera cuerda? ¿Cómo vuela? ¿Cómo vuela? ¡Viene por más! ¡Viene por más! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Se marió otra vez! ¿Qué le pasa? ¡No, no, ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Vengo al médico! ¡Por qué hubo un doctor! ¿Alejate? ¡Alejate! Le dice Andrade. ¡Terminé el combate! ¿Está bien? ¡Dale, vamos! ¡Están bien, estén bien! ¡El Peso! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Gracias!